El video de Blackpink How You Like That ha sido el video más visto en tan poco tiempo y ahora con más de 843 millones de vistas desde que salió al público. El video fue maravillosamente creado para sus fans Blinks con espléndidas coreografías y hermosas vestimentas inspiradas en los handboks. Ellas quisieron utilizar el handbok pero con un look más sofisticado y así crear una nueva tendencia en Corea y alrededor del mundo. ¿Pero qué es un handbok? ¿O por qué se hizo tan popular gracias a Blackpink? ¿Y quién tuvo la maravillosa idea de poner los handboks en su video? How You Like That. Aquí te explico todo lo que tienes que saber al respecto. ¡Comencemos! ¡Hola mis cuties! Espero estén muy, muy bien. Mi nombre es Kaz y el día de hoy te voy a platicar un poquito acerca de Blackpink y unos datos curiosos que no sabías del video How You Like That. Y también hoy te voy a explicar acerca de los handboks porque si te gusta mucho la cultura coreana, esto es lo que debes de saber acerca de ellos. Y aparte como pueden ver, hoy me maquillé como Jenny del video Kill This Club. ¿Quieres ver el tutorial de este maquillaje? Lo voy a estar subiendo en mi Instagram. Aquí te lo voy a dejar para que vayas y me sigas. Y suscríbete y dale like a este video si te gusta Blackpink y la cultura coreana. Y pues vamos a comenzar mis cuties. Y primero que nada les voy a contar la historia del handbok y por qué apareció en el video de Blackpink. How You Like That. El handbok es ropa tradicional coreana que ha durado más de 1600 años. El handbok es un vestido tradicional de Corea con líneas simples y con colores llamativos sin bolsillos. Que déjenme decirles que están muy, muy bonitos. ¿Y qué creen? La palabra handbok significa literalmente ropa coreana. ¿Y dónde puedo ver las primeras formas de handbok? Las primeras formas de handbok las puedes encontrar en las tumbas de Goryo. El arte de los murales más antiguos datan del siglo V. Y cuando ves estos murales te puedes dar cuenta que ya está en la estructura básica del handbok. Y ahí puedes ver las chaquetas Yokori, los pantalones fagi y la falda shima. Y ahorita te voy a contar el significado de cada uno de ellos. En la antigüedad los handbok tenían un gran significado social. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los colores que ellos usaban distinguían a la gente común de la realeza. La realeza utilizaba colores más brillantes. Y los colores más opacos eran para las mujeres y hombres de edad mediana. Y el pueblo usaba colores más opacos como el rosa palo, el verde claro, el gris y el color carbón. Y también los colores diferenciaban a las mujeres casadas, a la soltera e incluso en la actualidad a la madre de la novia y a la madre del novio. En las bodas. El handbok ya no es tan utilizado como antes pero puedes verlo en las bodas o en eventos sociales. Y ahorita los puedes encontrar de varios colores y diferentes estampados. Y si tú has visto los k-dramas te puedes dar cuenta de que hay variedad de colores. Aunque no lo crean aprendemos historia en los dramas oigan. Por cierto, si algún día vas a ir a Corea, anota esto, anota esto. Es de que si utilizas un handbok puedes entrar gratis a los museos y palacios. De nada, de nada, de nada chingo yo las amo. El handbok incluye una chima que es una falda larga. Y en el periodo de Yeoshun cuando era verano se utilizaban las chimas lisas y los estampados para el resto del año. Las mujeres de clase alta utilizaban una chima más larga y las de clase media utilizaban una chima que les llegaba hasta la pantorrilla. En cambio con los hombres ellos utilizaban pantalones que se llaman baggy. Y también los hombres utilizaban unos gorros que eran súper importantes para esa época. Nuestras amigas de Blackpink no utilizaron la chima en el video de How You Like That. Ya que ellas quisieron crear un estilo más sofisticado, chic y crear una nueva tendencia en Corea y alrededor del mundo. Y con o sin el chima tú puedes utilizar el jokori que ahorita te voy a contar qué es y verte tan espectacular. Y estar a la moda y en tendencia. Y después de la chima sigue el jokori. El jokori es la prenda superior del handbok que puede ser utilizada tanto en hombres como en mujeres. Y esto te cubre los brazos y el torso. El somae son las mangas guanguitas de jokori. El gil es la parte más grande del jokori que se encuentra en la parte delantera y en la espalda. El git es una banda que va alrededor de tu cuello. El dongjong es un collar blanco extraíble colocado al extremo del git. Y por último el gotem que es la junta que ata al jokori. Que quiero ir a Corea y probarme un handbok. Y si ustedes también les gustaría déjenme un comentario y un like. Y por último lo que nosotras queríamos saber de BLACKPINK es que ellas utilizaron el topo. ¿Pero qué es un topo? El topo significa el abrigo coreano. Y cuando se viste el po, esto significa una muestra de respeto y de cortesía. Generalmente el po se viste encima del jokori de los hombres o de la chimba de las mujeres. Y aquí podemos ver a las chicas de BLACKPINK que están utilizando un topo con colores hermosos y con diseños espectaculares. Que les quedan bien bonitos, se ven bien hermosas, me encantan. Y ustedes se preguntarán, ¿Quién tuvo esa grandiosa idea de poner el handbok en el video de How You Like That? Pues déjenme decirles que no tuvo la idea YG Entertainment, sino que la tuvo Jenny y Jisoo. Ellas querían mostrar un poco de la cultura coreana a todo el mundo con el video de How You Like That. Y no hombre, sí que lo lograron. Y otro dato curioso que tú debes saber acerca del topo que estaban usando las chicas de BLACKPINK. Que los estampados de los topos fueron sacados de museos y de artefactos de la era de Yoshun. Que fueron dibujados a mano por la diseñadora de las chicas de BLACKPINK. Ya que ella no podía agarrar esos artefactos y llevarlos a imprimir. La verdad se merece un aplauso la diseñadora y las chicas de BLACKPINK por tener esa grandiosa idea. Y algo que no sabías del video de How You Like That es que esta Jenny iba a utilizar un topo de color azul. Pero al último momento decidieron utilizar un color rosita que combinaba con su cabello. Ya que ahora sabes todos estos datos curiosos acerca del handbok. ¿A poco no te dan ganas de irte a Corea y usar uno y sacarte muchas, muchas fotos? Muchas gracias por ver este video. Ojalá y les haya ayudado a aprender más acerca de la cultura coreana. Y ya saben, cuando vayamos a Corea utilicen handboks y tómense muchas, muchas fotos. Y muchas gracias por ver este video, mis chingos. Las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.